¡Arriba a los menores! ¡Venga! ¡Arriba he dicho! ¡Levantarse, perezosas! ¡Que sois las más perezosas! ¡Vamos! ¡Es que vosotras siempre las mismas! ¡Cómo no! ¡Vamos! ¡A lavarse rápidamente! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que apremie el tiempo! ¡Rápido! ¡Pero será posible! ¡Carmen, tú también! ¡Y vosotras! ¡Los petates junto a la pared! ¡Rápido! ¡A que nos guiamos otra vez sin agua! ¡Toma agua! ¡Pero por Dios! ¿Queréis dejar de jugar? ¡Que va a empezar el recuento! ¡Pero bueno! ¡Se puede saber qué está pasando aquí! ¡Estarse quietas de una vez! ¡No! 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 ¡Ana! Martina Victoria, a jueces. ¿A jueces? A jueces, sí. Así que no pensaréis ir así vestidas. Id a cambiaros. Bueno, vamos a ponernos los vestidos de fiesta, chicas. ¿Podemos lavarnos un poco? Tenemos que leer bien, ¿eh, Victoria? No sé cómo puede bromear con esto. ¿Por qué? Porque ya sí, yo no. ¿Me lo puedo explicar? ¿De qué te quejas, estúpida? Demasiada buena suerte has tenido. ¿Pero por qué yo no? Es que no lo entiendo. Carmen. Que yo no entiendo mi frase. Porque rodamos, ¿no, Federico? Es falta Silvia. Un momento, Elena. Un momento, Elena, por favor. Señores, aquí no ha pasado nada. A trabajar todo el mundo. Pero qué motivación tengo. Por favor, por favor, Elena, no me angusties. No te angusties. Y tu frase, punto. ¿Vale? Acción. ¿Qué habéis decidido? ¿Qué habéis decidido? ¡Corten! ¿Qué pasa? Nada, perdón. Mari, por favor, dale el texto. Mañana empezamos la huelga. ¿Lo tienes? Sí. ¿Fede bien así? Muy bien, Elena. Muy bien. Muy bien. Está muy bien. ¿Algún problema? ¿Tranquilos? Cuarenta, B. Uno, segunda. Acción. ¿Qué habéis decidido? ¡Corten! ¿Qué habéis decidido? Pues no puedes quedar con tu hermana. ¿Pero por qué no me la habéis dicho antes? Porque te lo estamos diciendo ahora. Pero si es que va a venir mi hermana mañana a mi casa a verme. Entonces estás bien. Sí, estoy bien, sí. ¿Y tú? Yo bien. ¿Seguro que no tienes prisa ni te tienes que ir ni nada? No, no. ¿Qué va? Pues nada. Hola. ¿Begoña Castillo no está? No, no, no. No está. Está de baja. ¿De baja? ¿Y sabe cuándo se reincorporará? Pues no lo sé, porque tiene hepatitis o algo así, creo. Si la puedo ayudar yo, pues... No, es un tema de ella. Hepatitis. ¿No tendrá el número particular de su casa? Bueno, yo no lo tengo y... Vamos, que aunque lo tuviera, pues tampoco se lo puedo dar. Usted lo entiende, ¿no? Claro. Dígale que me llame, por favor. Claro, claro. Gracias. Nada. Solo serían 15 días. Llevo dos años preparándome esa oposición, ¿sabe? Un temario... Ni se lo imagina. Como las páginas amarillas de Gordo. El procedimiento administrativo local, las fuentes del derecho público. Tuve que apuntarme a una academia y dejé de trabajar para poder estudiar a tiempo completo. Y vivo de mis padres y de mi novio. Eso es lo peor. Con 32 años, tener que ir con mi madre a comprarme ropa como si fuera una niña pequeña. O que me sigan regalando dinero en mi cumpleaños y en Navidad. Que mi novio me pague los cafés o el cine cada vez que salimos de casa. He intentado conseguir una segunda convocatoria, pero mi caso no se contempla. Y estuve con un sindicato recogiendo firmas, pero nada. Y claro, yo veo a mis amigos que... Que tienen su vida más o menos resuelta. Sus trabajos. Y yo pues... Si encima pierdo la oportunidad de hacer ese examen, serán dos años perdidos del todo. No sé. Como... Como si un pintor tardara dos años en pintar un cuadro y después lo quemara. Además, si no puedo hacer ahora ese examen, igual tengo que esperar dos años más. Porque el ayuntamiento de aquí es pequeño y... Apenas hay puestos para administrativo. Bueno, si eso sí se jubila o se muere alguien. Sé que parece una paradoja, pero lo hago por mi hija. ¿Cómo voy a resolverle la vida a mi niña si la mía todavía está en el aire? Por eso necesito pedirle esos 15 días a cambio de un puesto de trabajo fijo. Dos semanas... A cambio de... De una vida mejor. ¿Cree que soy una mala madre ya antes de serlo? ¿Qué día sabes de cuentas? El 4 de noviembre, un día antes del examen. ¿Qué? Si quiere podemos arreglar una cesárea para el 21 de octubre. Muchísimas gracias. ¿La de qué? Te entiendo. Yo estuve de interino muchos años. Ahora será libra. ¿Cómo? Tu hija iba a ser Scorpio, ahora será libra. Libra. Es un buen signo. ¿Qué andáis? Ya, faca, si yo te entiendo, pero tú entiéndeme aquí, que no puedo dejaros que estéis aquí, que me juego el puesto. Mañana vienes aquí, se lo cuentas al jefe, igual que a mí, y él os entiende que es un tío comprensivo. Ya, y yo que lo siento, loco, pero que no puedo dejaros que entréis en la empresa así como así. Y deja la grapadora esa ahí. Mira, loco, a mí no me provoques, ¿eh? Que me estoy portando, que me estoy portando, pero no me cuesta nada pegarte las hostias que te dejo para vender pupones. Cuidado, cuidado, eh, loco. Tú como si no estuviera. Es que parece que las cosas por la buenas con vosotros no, ¿eh? ¿Eh? A ver si tenía yo el pálpito de que esto acababa mal, hombre. Bueno, lete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Tú qué decrees? ¿Que no tengo yo huevos para pegarte un tiro? ¿Qué tío? ¿Tú qué te metes? ¿Tú qué le decís concesión que tiene la espina? ¿Tú cómo me lo sabes? ¡Esta te ha quitado ya, loco, coño! Bueno, eso, ¿eh? Porque también estás en la lista de despedidos. ¿Yo? Pero, pero qué va, hombre, si a mí el jefe me ha dicho que aunque él... Ya, pero es que sale más barato comprar tres perros que pagarte a ti. ¿Qué hago yo ahora en el paro? Que me caso dentro de tres semanas. De la fili se está echando antigrientos. Me he metido en una hipoteca de treinta años. ¡Antigrientos! Lo siento, tío. Lo siento, de verdad. Otro. Otro. ¿Estás bien, palillo? Sí. Es que, joder, que no sé lo que me ha pasado. Es que soy un cabrón. La pobre mujer que se iba a casar. Y vosotros, ¿qué vais a hacer sin curro? Oye, tú vaya móvil guapo, te has pillado, ¿no? Mira, loco, esto tiene que tener hasta parabólica y todo. Hostia. Hostia, salva. Tronco, perdona. Se me ha escapado. ¿Sabes lo que pasa? Que mira, cuando bebo se me pone la zona de la parte superior como que no la siento. A mí me alegra que te guste, porque nuestra lucha incansable contra el bello está muy menos valorada socialmente. Oye, Andrés, ¿tú sabías que el pelo es un vestigio de los tiempos primitivos en que teníamos que aislarnos térmicamente del exterior? Ah, deje la botella, por favor. Buenas tardes. Lo siento mucho, ya nos ha contado la enfermera. Mi hermana no se merecía este final. Se iba a casar el año que viene. Su novio está destrozado. Él hace todo lo posible porque el niño no se dé cuenta y disimular delante de él, pero... ¿Tiene un niño? Sí. Ya tiene siete años. Él no hace más que preguntarme por su madre. Y yo ya no sé qué contestar. Dígale la verdad, es lo mejor para ellos. Ya. ¿Ustedes han cogido ya ese loco? Sí. Ya está detenido. Gracias. Con permiso. Ya que está clara la puerta, ¿pa' dónde me abre la puerta? ¿Para dónde me abre la puerta? ¿Para dónde? Porque, mire usted, pa' adentro no me la puede hacer porque no tengo sitio. No. Y dígame una cosa, ¿cómo me saldría a mí más apañada de barata? ¿Para adentro o pa' afuera? Pero no me diga usted tonterías, Manolo, que una no tiene ya una edad, ¿cómo va a andar brincando por ahí como las cabras? Y mi padre, que ya va a los 97 años, que aquí usted, que se mate, hombre de Dios. Y a mí no me hace falta que te lo diga delante de nadie, pero te digo otra cosa, este a mí la puerta no me la hace que me lo conozco, que es muy remolón. ¿Me conoces tú a mí de algo, guapa? ¿Hemos estado liados? A mí no me tiras de la lengua. Bueno.